Bueno, muy buenos días, nos encontramos con la Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, la Maestra Tenguitierrez y la Secretaria del Ayuntamiento, Alfredo Chávez, pues que nos platiquen. ¿Cómo van este primer semestre con las obras que se han realizado en el municipio? ¿Cuántas llevan terminadas? ¿Cuántas se han terminado? ¿Y cómo van en lo que resta del año con las obras? Sí, decirles, efectivamente, desde las 241 de las estrategias que nos asustamos ante un notario público, ya cumplimos el 40% de las mismas, llevamos un 60% de obras en proceso, pero sobre todo con actividades muy importantes que tienen que ver con la invasión cultural y deportiva que tenemos en el municipio, donde realmente estamos haciendo una inversión significativa en las diferentes áreas deportivas, porque sabemos que necesitamos atender a lo más valioso que tenemos, que son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, es por eso que estamos trabajando intensamente con la rehabilitación, por ejemplo, de las canchas techadas de la Unión Deportiva de Cabrera, donde vamos a rehabilitar el piso, las luminarias, vamos a hacer algunas canaletas, porque son también unas canchas que se inundan cuando hay lluvias muy torrenciales, entonces estamos trabajando también para poder direccionar el agua, de tal manera que todas las personas que van a hacer uso de esos espacios deportivos tan importantes para nuestro municipio, pues entonces tengan un lugar, sobre todo, digno, donde puedan seguir ejerciendo el deporte. Para nosotros, de verdad que es un espacio muy, muy importante, porque no solamente van nuestros adultos y adultas en plenitud a jugar cachibol, sino también los equipos de básquetbol, de bowling ball, sobre todo también todas las niñas que se dedican precisamente a hacer diferentes actividades, y sobre todo, pues, a todas las personas que nos visitan. Entonces estamos en la rehabilitación de esas canchas deportivas. También vamos a replicar lo que es la cancha, no la pista de tartán, de tal manera que podamos practicar, pues, en general, con las condiciones, en equipamiento deportivo para todas las personas de nuestro municipio. Secretaría, pues, ¿qué vas a practicar? ¿Qué dice la gente? ¿Qué les ha dicho con este sobretenimiento realizando en el municipio? Tal como lo ha expresado la presidenta municipal en todos los foros donde se tiene la posibilidad de hablar de la propuesta de gobierno de Villa de Álvarez, de las políticas públicas que se construyen, siempre es atendiendo las peticiones más añejas, las demandas que tienen más tiempo, sobre todo los grandes rezagos que presenta la sociedad villalvarensa, y precisamente ahí es donde se están enfocando la mayor inversión de los recursos, en obra pública, en programas culturales, deportivos, y precisamente eso genera una opinión favorable por parte de la ciudadanía, porque al final de cuentas se prioriza lo que la propia población demanda, y cuando se atienden los grandes temas que la población tiene en la agenda que le pide al gobierno, pues, creo que esto genera la satisfacción de todos los ciudadanos villalvarensa. También comentarles que en servicios públicos estamos haciendo una inversión muy importante y significativa, es por eso que inclusive nosotros acabamos de incrementar el personal que trabaja en esta área tan importante, porque queremos que toda nuestra ciudad esté limpia, esté podada, porque es muy importante, ahorita con el periodo de lluvias, el pasto crece muchísimo, entonces, para atender a todos los lápidos villalvarensa, lo que nos merecen es que estamos implementando esta actividad, esta estrategia, ustedes podrán revisar, por ejemplo, en nuestras principales avenidas, todas están limpias, estamos ya en el proceso de la recolección del pasto que se acaba de podar, y así sucesivamente. Traemos una estrategia muy clara de cómo realmente intervenir todos los jardines, en las áreas verdes, en los espacios deportivos, para crearles mejores condiciones a todas las personas de nuestro municipio. ¿Qué avances se tienen las cámaras de seguridad vecinales? Ya estaban, pues, el proyecto en marcha, pero ¿qué van? Tenemos una cámara que se colocó en la colonia Loma Bonita, en el jardín conocido como el Eco Parque, y precisamente lo que quisimos hacer antes de la colocación masiva de estas cámaras es el pilotaje, porque los primeros o los grandes logros que debe tener esta estrategia son, primero, lograr que la ciudadanía participe, que se empodere precisamente de estos dispositivos, y que sea precisamente un esquema de autorregulación que se genere con la participación de la ciudadanía. Y el otro tema es lo que no cuenta, esto es, la cámara inhibe delitos. Entonces, el gran éxito de estos dispositivos no va a ser cuántos temas se detectaron o cuántos provocaron la reacción policial, sino lo que no se configura como una conducta antisocial o delictiva, porque precisamente estos dispositivos inhiben esas conductas. Entonces, estamos en el proceso de pilotaje, lleva un mes y medio la colocación de este dispositivo ya funcionando, hemos visto muy buena participación de la gente, sobre todo, se logró conformar ya un grupo de personas que están haciendo el monitoreo conforme al tiempo que cada quien tiene, y esto nos da la pauta de qué es lo que tenemos que requerir en cuestión de internet, en cuestión de ubicación de estos dispositivos, para ya empezar a la colocación masiva de los dos. De ser exitoso, ¿cuántas se colocarían? ¿Cuál sería la meta? La meta que se firmó por parte de la Presidenta Municipal Antenotario Público es de 50, y serán en las colonias en donde hay mayor incidencia delictiva. Focos rojos. Focos rojos, y precisamente lo que queremos es de que estos dispositivos inhiban esas conductas, que se presentan lamentablemente en las colonias, pero que queremos que sea un equipo que coadyuve a que la condición y la construcción de paz y de seguridad se consolide en estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.